Hola, hola, ¿cómo te llamas? Willy Willy, ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien Eso Vamos a ver cómo nos va Eso, ¿vamos con todo nomás? Vamos con todo Vamos, ahora sí ¿Vamos? Listo 1, 2, 4 Willy, ¿cómo te sientes? Angular, excelente wea, me haces lo muy impresionante Eso Muy bueno, muy bueno Muy bueno, buenísimo Muchas gracias por venir al Mundo Dínamo